Hola, ¿qué tal? Un saludo. Soy Vicente, de ibericadetectores.com. Hoy os voy a hablar del Terneti Delta 4000, un detector muy apropiado para la búsqueda de monedas y reliquias, tanto en playa como en campo. Su frecuencia de trabajo es de 7,8 kHz. Este detector cuenta con dos platos de fábrica, uno de 20 centímetros concéntrico y otro de 27 de doble D. Ahora voy a pasar a explicaros el funcionamiento del detector. Bueno, ahora os voy a explicar cómo funciona el detector. Lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Este es el botón de encendido. Esperamos un poquito. Vale. Automáticamente se ha puesto un modo discriminación, en el cual podemos hacer ajustes de discriminación, sensibilidad, etc. Veamos a ver. Si pasamos al modo todo metal, tiene el programa A1 y el programa A2. Es aconsejable llevarlo en el programa A1, porque es más sensible y nos da más profundidad. El A2 es más estable, pero perdemos algo de profundidad. Bueno, entonces tenemos esos dos tipos de modos. El modo discriminación y el modo todo metales. Luego ya en menú tenemos, como vemos aquí, conforme vamos moviendo el menú, sensibilidad, nivel de discriminación, sistema notch, que es muy útil. Podemos eliminar por sectores, por ejemplo, deseamos eliminar el aluminio, apretamos, nos vamos al aluminio con el más y el menos. Una vez que se ha quedado marcado, esperamos y lo ilumina. ¿Qué queremos volver a poner el aluminio, por ejemplo? Volvemos a... ¿Ve? Lo vuelve a poner. Así podemos eliminar los férricos, el aluminio, lo que queramos en este sistema. Luego, volumen tiene... De 0 a 8. La sensibilidad... De menos 4... Hasta 12. Y el... Sistema, el nivel de discriminación, es de 10. No tiene menos de 10. De 10 hasta 80. Conforme vemos, vamos subiendo la discriminación, va borrándose aquí abajo los diferentes tipos de metales que vamos eliminando. Volvemos a ver, aparece el zinc. Conforme reducimos sensibilidad, van saliendo lo que hemos borrado anteriormente. Hasta los férricos. Y nada más. Tiene pointer. Nos da la profundidad, nos da la profundidad, localización exacta, tiene indicador de batería, profundidad del objeto una vez conforme vamos detectando. Cuando hemos localizado el objeto, cuanto más se va rellenando el espacio este, más profundo está el objeto. Toma de auriculares, y nada más, es un detector muy sencillo, pero va bastante bien. Bueno, pues espero que el reportaje os haya servido de utilidad. Lo podéis ver en el canal YouTube de Ibérica Detectores. Y nada, despedidme de vosotros. Hasta un próximo vídeo.